Sabemos que es una semana realmente especial, porque nos jugamos muchísimo nosotros, porque volvemos a estar en primera, muchos de nosotros pueden llegar a ser el debut, y la verdad con nuestra gente creo que tiene ingredientes muy lindos, y enfrente de un rival que realmente viste, que a todo el mundo le gusta jugar, bueno, nosotros tratar de enfocarnos en lo nuestro, que lo nuestro es ganar, gustar y estar con nuestra gente. ¿Viste algún indicio en Kudelka? Digo, cuando entrenás, lo mirás, a ver si te mira, como para ver si te va a poner o no. Yo pienso que él sabe, está viendo el trabajo que uno viene haciendo, también cada uno de los muchachos lo están haciendo muy bien, creo que tiene la mayoría del grupo esta semana como para elegir, que creo que va a tener, tiene un grupo muy largo, un grupo en el cual todos peleamos por un puesto, y que pienso que se le va a hacer complicado, así que vamos a ir el día viernes a ver esa situación. ¿Cómo se le juega a River? Porque parece ser que es el River, bueno vos estabas en México, pero lo habrás seguido por la Copa y eso, que es el mismo que en algún momento ganaba todo, o al menos parece ser que está recuperando esa forma de jugar, eso de ser tan vistoso, que a la gente le guste tanto. Tener un técnico tan ganador como fue de jugador también, y que le gustaba jugar al fútbol y cómo jugaba al fútbol, creo que obviamente le va a gustar jugar lindo, y River lo está haciendo, tiene jugadores muy importantes, jugadores que están jugando muy bien, que le llega el mensaje del técnico, y nosotros sabemos de que para hacer un gran torneo, permanecer en la categoría, nosotros de local nos tenemos que hacer fuerte. ¿Dónde quedó River en tu vida? No, tiene un lado muy lindo de mi vida, de mi carrera, porque la verdad me ayudó muchísimo, me ayudó a crecer como jugador, como persona, el irme a los 15 años allá a Buenos Aires, y empezar otra nueva vida, porque realmente es otra vida en una ciudad tan grande como es Buenos Aires, el estar solo, el hacerse hombre, la verdad que creo que eso me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a la gente de River desde la división inferior hasta que me tocó debutar en primera, la verdad que siempre van a tener un lugar muy lindo en mi corazón. Si te pido que te des vuelta y ves esa foto, se repite, ¿qué sensación te da? No, así va a estar el día domingo, no tengo la menor duda.